Nery, pues cómo fue esa visita, ¿no? Te tomas una foto histórica con Leo Messi, con esas playeras de tus hijas, con la mitad del Inter y la mitad de Rayados. Nada, una alegría, la verdad que me ayudó a un amigo ahí adentro, un jugador también. Nada, le pedí a ver si podíamos tocar una foto con él y así. De una me vi cogerciéndote, no vinimos ya. Y publicaste siempre humilde Messi como el día que coincidiste con él, ¿no? Así es, es lo primero que pensé. Desde el día que lo conocí con la misma humildad y ahora me recibió igual con la misma humildad, con la humildad que tiene y la verdad que esto lo hace más grande de lo que es. Ahora tú como histórico de esta institución y él como histórico del fútbol mundial, ¿el pronóstico de este partido? Ojalá que, obviamente, tengo mi corazón por un lado o por el otro, pero ojalá que él gane con él. Perfecto.